Estas son las informales, recibimos al querido Gustavo Galino. ¿Cómo andás, Gus? Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me encanta esta época del año donde aparecen, bueno, los más buscados de Google, que fue un reflejo, ¿no? De lo que pasó en el año, un reflejo de también cómo nos comportamos en Uruguay, con sorpresa, ¿no? Siempre hay sorpresas que uno dice, ¿qué hace esto acá? Pero bueno. Siempre aparecen cosas extrañas que uno hace, lo hacen pensar a ver si es realmente tan fiel el resumen, pero bueno, es Google. Pero bueno. Es Google y le creemos. Es el resumen del buscador más buscado del mundo. Obviamente. Y bueno, y es parte, como decías vos, de lo que es el fin de año, el cierre, y de ver un poquito, bueno, ¿en qué anduvimos los uruguayos este año en el motor de búsqueda? Bueno, ¿y con qué arrancamos? Vamos a arrancar un poco con el ranking. ¿Te parece que pasamos un poco los qué? Primero con el qué. A ver, vos ahí me vas preguntando y yo te voy diciendo. Bueno, ¿a qué hora juega Uruguay Sub-20? Bueno, fuimos campeones del mundo, entonces eso claramente marcó el año. Generalmente en los qué aparece mucho el deporte en Uruguay y aparece mucho, obviamente, los grandes, el Peñaloy Nacional. Este año, como fuimos campeones del mundo en Sub-20, eso se ganó su lugar y tiene bastante sentido. Bueno, y después, además de lo futbolístico, que siempre aparece de los primeros lugares, el año pasado con el Mundial lo vimos muchísimo. Claro. El tema, bueno, de política internacional o de situaciones de conflicto también aparece. Sí, en este caso en Uruguay mucha gente buscó que es jamás. Que, bueno, evidentemente cuando sucedieron estos hechos... El pasado 7. Exactamente. Mucha gente empezó a buscar por ahí. Esto refleja un poco lo que es la tendencia internacional. En el mundo lo más buscado ha sido en este 2023 todo el tema del conflicto en la zona de la franja de gas. Así que ahí estuvimos un poco alineados a lo que es la tendencia general. Bien. Y aparece también un hecho puntual que se dio este año, ¿no? En Uruguay y un hecho especial que no se da todos los años, que es el censo, ¿no? Y también mucha gente tratando de entender un poco y buscando información acerca del censo. Ahí sí vemos una correlación directa y una cosa bien hiperlocal nuestra y bien interesante, porque quiere decir que mucha gente se interesó y se informó y eso también habla mucho de, bueno, de que a veces estas cosas también funcionan y que, como siempre decimos, el buscador es una gran herramienta para poder informarse y para poder saber de qué está pasando alrededor nuestro. ¿Con qué seguimos? Y bueno, acá viene como un poco, le decíamos recién, una correlación buena, directa, interesante y como contrapartida una pregunta que a mí me sorprende mucho, me imagino que ustedes también, que es SIBO. El SIBO es una enfermedad concreta, puntual, que tiene que ver con la presencia de bacterias en el intestino. Es algo que en Uruguay no está presente con una gran preponderancia y la verdad que estén dentro de las búsquedas de Uruguay, llama mucho la atención. Quizás alguien tenga alguna respuesta, yo no la tengo a priori, pero sí la verdad que es algo que llama mucho porque está bastante por fuera de lo que ha sido la agenda. ¿Algún caso que haya resonado? Yo no recuerdo. A nivel mundial, que haya... Puede ser que haya sido algo a nivel mundial, pero llama la atención que lo hayan puesto como búsquedas uruguayas porque cuando hablamos de esto, hablamos de Uruguay, hablamos de lo que está dentro de nuestras IP, de nuestra localización. Sí, 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 de las conversaciones que tuvimos, de los temas que se hablaron, de los temas que tuvieron en la opinión pública, en la prensa y demás. Exactamente. Seguimos con el qué en el último lugar, en el quinto puesto. Y en el quinto está Threads, que es la red social que lanzó este año Meta, que como ya saben es la empresa que nuclea a Facebook, a Instagram y otras más. Y bueno, por ahí apareció mucho interés en esto. No es raro que se haya gustado. No, para nada. Bueno, son 10. Vamos a nombrar 5 de cada una. Y después le dejamos en la web para que vean el resto de la lista. Exacto, la web pueden ver todo. Arrancamos con el cómo. Bueno, cómo van las elecciones en Argentina. Obviamente, fue un tema súper importante. En Uruguay impacta mucho. Y por cómo se dio todo el fenómeno de Millet. Y además tuvo muchas etapas, entonces también. Las paso primero, después las primarias nacionales y después ese balotaje en el cual gana Millet. Obviamente se habló muchísimo del tema y por eso aparece ahí. Cómo va Uruguay Sub-20, nuevamente, el deporte, el fútbol de Uruguay y los campeones del mundo. ¿Cómo saber si tengo devolución de IRPF? Este es un clásico. Este está, lo nombró Monta hace un rato y está siempre presente el tema de las devoluciones. A veces es Fonasa, a veces es IRPF, pero siempre está presente el tema de que la gente quiere saber si va a cobrar o no algún tipo de devolución. ¿Cómo sacar captura en la PC? Este también me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo sacar captura en la PC? En Uruguay a la gente le importa sacar capturas de cosas que están en su computadora con la PC. Aparte ni siquiera es captura con el teléfono, que es obviamente una cosa con la PC, con la computadora. O sea, eso de ir a input, pan y después copiar y pegar o usar el método de captura de Windows. Bueno, nosotros lo hacemos bastante en general porque trabajamos mucho con eso en las redes. Ah, bueno, pero trabajamos con eso, claro. Los memes y demás. Pero la gente en general me parece bastante llamativo. Sé que hay mucha gente que se quiere meter en el mundo de los memes, capaz. Y bueno. Ahí tenemos que hablar con Lucas Perini que les va a dar algunos consejos. Y bueno, después, ¿cómo poner el arroba en un teclado? O sea, dos cosas bien de como del uso. Perfectamente yo podría hacer una vez. Me llama mucho la atención que los cómo aparezcan estas. En otros años aparecía cómo hacer slime, aparecían cosas como más concretas. Estas son demasiado genéricas, pero bueno, le creemos a Google que esto es un poco lo que los uruguayos están buscando. Después los porqués. Y acá en los porqués volvemos también a encontrar temas más de agenda. En el caso principal, el por qué el agua está salada. Esto sin duda fue un tema que marcó tremendamente el año, el tema de la crisis del agua, la sequía. La sequía histórica de nuestro país que hizo, bueno, ¿no? Durante varios meses. Muchos meses y una situación complicada. Y después, bueno, aparece otra que también llama mucho la atención. ¿Por qué se regalan flores amarillas en septiembre? Esto lo tuve que googlear también. Es algo tradicional, sobre todo lo encontré mucho asociado a México, asociado a una época del año puntual. Y en Uruguay... Pará, yo ni siquiera sabía que se regalaban flores amarillas. Yo lo dejo para que nuestros televidentes opinen o manden algún mensaje y nos digan... ¿Está bien? Sí, lleno de flores amarillas. Bueno, es un tema estacional, pero que se regalen y por qué. La verdad que aparece como una pregunta que llama la atención. Después aparece por qué se celebra el 26 de mayo, el día del libro en Uruguay. Eso también tiene una respuesta concreta, que es el aniversario de la Biblioteca Nacional. Eso, te digo, me suena a deberes. Muchas... Sí, tal cual. Pensé lo mismo. Muchos niños encontrando... Los padres buscando a los niños. O algo que tenga que ver con el Ceibal, con la plataforma Crea. No sé, por ahí podía estar la respuesta. El charona nuestro, ¿no? Que ibas a buscar las cosas del... Bueno, la encarta, ¿no? Bueno, después podemos hablar un día de eso. Qué vejez. Porque es recordado José Pedro Varela. También deberes. Sin duda también mucho que ver con la educación. Y bueno, por qué es importante el agua. Volviendo un poco en el loop al punto número uno, pregunta que sin duda marcó la agenda uruguaya. Y después aparecen otras más que, como les decía, las dejamos en teleoso.com para que las vean en la web de desayunos, conjunto con esta nota. Y nada, siempre aparecen cosas muy sorpresivas. Otras que son un poco más obvias. La verdad es que todos los años un poco muestra el reflejo de lo que se vive y de lo que se está, de alguna manera, dando en el uso de los usuarios. Y sobre todo lo que siempre hablamos, de que la gente siempre se apoya mucho en Google a la hora de tratar de encontrar respuestas inmediatas. Con la tecnología y con la inteligencia artificial eso está también cambiando. Mucha gente está empezando a buscar otro tipo de respuestas. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso. Y el GPT o demás. Y Gemini, que es un proyecto que se viene de Google, que se lanzó hace unos días, del cual vamos a hablar en breve, seguramente. Bien, hoy hacíamos el ejercicio, ¿no? Con Cuca y con Diego. ¿De qué cosas buscó uno? ¿Cuál sería como el top 3 o 5 de las cosas que buscó uno? En tu caso, ¿cuáles serían? ¿Las tenés claras? Bueno, no sé si las tengo tan claras en cuanto a búsquedas. Porque, como te digo, siempre estamos constantemente buscando cosas. Obviamente, por la formación profesional, temas de tecnología, temas de tendencias, es algo que buscamos constantemente. Así que no se me ocurre ninguna, así que digas, puntualmente este año, lo voy a dejar como de ver para pensar. A ver si se me ocurre después te cuento. ¿Qué me dicen, Fernando? Las cosas que no buscamos. Yo te digo, busco mucha letra de canción, bueno, noticias. Claro, por eso. Repercusiones, alguien que respondió a alguien en tema de periodístico. ¿Cómo hacer cosas en la cocina? A veces para no molestar a Cata, a veces la mayoría se le escriba a Cata, pero... Hay una que ahora me acordé que, por ejemplo... ¿Cómo limpiar o sacar manchas también? Bueno, eso es tendencia siempre. Y también, ¿qué le pasó a determinadas figuras? Este año, ¿qué le pasó a Anuel? Fue una muy importante a nivel internacional, que es un cantante que, bueno, todos conocerán, que puso como un post muy enigmático. Entonces, ahí, eso me acuerdo que yo lo busqué, por ejemplo. Y estoy dentro de la lista porque aparece por ahí. Después hay algunas enfermedades que pueden aparecer también. Bueno, son como cosas que la gente busca. Y, obviamente, los conflictos grandes. Los conflictos grandes siempre, ¿qué está pasando en tal lugar? O ¿por qué se dio tal situación? Es algo que generalmente buscamos. Y, bueno, los que estamos en el periodismo siempre estamos muy atentos a eso. Así que, un poco, siguiendo la agenda. Es muy loco cómo nos cambió la vida, ¿no? Este buscador y cómo uno, realmente, yo lo uso muchísimo. Como, bueno, es una herramienta que se llegó para quedarse, más allá de la inteligencia artificial. Y, como vos me decías, aparecen nuevas herramientas. Pero, usted, absolutamente, incorporar a nuestra vida. Es que yo creo que Google lo que tiene es eso. Es la respuesta inmediata. Es la primera respuesta para tener una idea. Y, después, cuando uno tiene que profundizar. Después, vos, tú querés profundizar y demás. Bueno, ahí, obviamente, hay que ir a las fuentes. Siempre lo decimos. Pero, básicamente, nos ayuda como a tener una idea cuando algo nos sorprende. Y, también, pasa con lo generacional. Cuando aparecen cosas nuevas, que, generacionalmente, nosotros no entendemos. Los que tenemos hijos, chicos, empezamos también a trabajar mucho en ese sentido. Nos pasa mucho eso también. Empezamos a quién es tal cosa o qué es tal cosa, ¿no? Este año, también, que es La La La, que es una canción de Mike Towers, generó toda una repercusión y mucha gente haciendo TikToks y videos y mucha gente generando contenido porque se habló mucho de eso y generó mucha polémica también en esa canción. Así que, bueno, son ejemplos que están ahí que después los pueden repasar y que ustedes nos contarán si están dentro de la lista de esas búsquedas o no. Muy bien. Gustavo, como siempre, un placer. Un placer es mío. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos. Muy bien, compañeros.